Buenas tardes. En la noche nos encontramos a Chumente y tengo el compañero Javier Ferra acerca de un futuro romance entre él y un tal Martín Tobar apodado Murrunga Pelunga. Murrunga, Chulunga, Pelunga. Murrunga, Chulunga, Pelunga. Murrunga, Chulunga, Pelunga. Claro. Le conoces todos los nombres, ¿no? Este nombre es complejo. Este nombre es complejo. Todo comenzó una noche que todos llegamos aquí y conseguimos al sujeto con un tal Murrunga. Murrunga, como todo tipo, parece un tipo por fuera, maricón. ¿Quién es Murrunga? ¿Quién es Murrunga? ¿Quién es Murrunga? Murrunga, famoso amigo Javier. Se lo encontramos que le gustaba y le ha pegado con los tipos. Estaba ahí en Venezuela. La contextualidad. Se lo encontramos ahí vacilando a ese tipo y de repente se rompó un romance que Murrunga le hizo el amor. Ay, no, no. Lo más extraño es esto que Javier dura como tres años sin cortarse el pelo y luego hubo un tiempo Murrunga fundó una peluquería y el hombre empieza a cortarse el pelo. ¿Puedes explicarme la multitud qué significaba esto? Puey, puey, puey. Puey, puey. 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 Un año trae ese pelo anaranjado, no va a llegar el tipo que no tengo corta. Un rumba de negocios le cinto el pelo. Que tiene que decir el nombre, por favor. Por favor Javier, la defensa. Esto es totalmente falso, lo que pasa es que... Ahora es falso. Tú estás picado. Tú estás picado. Tú estás picado. La mamada en el posto le falso. Coño, mano, ahí dicen que lo hacemos por placer. Coño, mano, ahí dicen que lo hacemos por placer. Coño, mano, ahí dicen que lo hacemos por placer. Que hiciste, que hiciste. Que hiciste. ¿Te hiciste? Qué hiciste. Te hiciste. Te hiciste por placer. Díš, a rága. Uuuh. Uuuuh. Uuuuh. Arraga. ¿Qué es que lo hacemos por placer? ¿Cómo necesitamos los tuyos? ¿Por gusto qué? Ni gusto, ni placer, ni por nada. ¿Y por qué? Eso no es todo así, eso es falto. ¿Tú nunca has hecho eso ayer? No, mamá, en la vida. Yo nunca he hecho esto, por favor. Yo hago por parte de la comunidad sanjuanista. Esto es falto. Están mintiendo. ¿Qué es? Están mintiendo. Muchachos, dígame. Él miente, él miente. Está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo. ¿Cómo explica? La evidencia que proporcioné... La evidencia que proporcioné hasta el jurado es incortoversible. ¿Qué dice el jurado? ¿Qué dice el jurado? Es incortoversible. ¿Qué dice el jurado? Es incortoversible. ¿Qué dice el jurado? ¿Cómo explica lo del postal? ¿Cómo explica la mamada en el postal? Yo quiero que me explique ayer. ¿Cómo explica la mamada en el postal? No voy a decir nombres ni nada. No quiero que explique la explicación. Ni porque lo explico. Sin palabras, sin palabras. No voy al postal. Están mintiendo. ¿Qué pasa? No, no vale. Eso es una mentira como la taclea al ascensor y tal. Es una mentira. Ahora es mentira. Marico, por menos de eso te puede sacar el gourmet, marico. Por menos de eso, marico. Esto es increíble, marico. Y el portón. También el portón es en buste, que se vino bajo. Se vino bajo sobre el portón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque cada uno que se conecta a Murrunga pregunta por ti precisamente. Baja bien para la rumba de una vez. ¿Tú lo dices? Tú. Huelas de mente, que comparé en el cachete con cachete y bola con bola. Fuego Oh 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 La música del futuro Yala. Mamame el huevo. Qué raro. ¿Todo? 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 Cachete, cachete, bola con bola. Fuego Oh 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 La música del futuro Yala. ¡Gracias!